¡Suscríbete al canal! sobre Carla Radamesh Bajemos ¡Ey va! ¡Uff! ¡A cómo el persigue! No lo he visto muy bien Corramos, por si raro ¡No! 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 A ver ¿Qué tenemos aquí? Punto de control ¿Eso qué demonios es? ¡Fuera! ¡Ahí va! Sí, ¿no? Vale Vamos a ver Disparitos No le ha gustado, ¿no? No Podemos irnos ya ¡Mierda! No te deje la munición Eso es Por aquí Ponería perdición Abre ¿Qué haces? ¿No da? Abre la puerta, hija Punto de control Consigue Derek 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 es Derek Simmons Imagino Vaya Jalijón sin salida, ¿no? Soltarme sinvergüenzas Me van a dejar llegar, ¿eh? No me van a dejar llegar Bueno ¿Qué está ahí? Mira Me escupe, será sinvergüenza Esto verás como tiro una rada aquí Lo soluciono, pero rápido A ver A ver No, no me van a dejar, macho Estos muy pesados, ¿eh? La sabe ya, es mejor así Evitarlo Venga, dale Venga Saca el bolso, chavales A ver ¿Qué tengo por aquí? Mira, cajas Tiene mi pistola Ahí va Ha mutado, pero bien, ¿eh? A ver A ver Genial Vaya golpe, me ha dado macho Me ha quitado un montón de vida Eso es Ahí estás, quitecito Encale Venga, punto de control También para la pistola A correr, ¿no? Genial No me ha dejado ni tiempo, macho Esto va a ser mejor ponerme la vir commander Bien cargadita de balas Bien cargadita de balas Bien cargadita de balas Cuidado, ¿no? Vale Por ahí no puedo salir Esto me dejaba munición, ¿no? Al dispararlo, ¿no? Sí A ver Por aquí A ver Punto de control Vale, bombonas De nitrógeno A ver A ver Tan grande Y tan meditado Ya va siendo hora De que te cae a buscar Vamos a ver Vamos a ver ¿No tengo explosivos? Nada Muy bien Mientras acerques, ¿eh? Eso es Esto te va a gustar Bien Has intentado destruir el mundo con Ainco ¿Con Ainco? Y ahora has destruido tu cuerpo Espero que fuera eso lo que querías Dejaré que se ocupen del estropicio de Karla Dejaré que se ocupen del estropicio de Karla Y yo me ocupo de Singles Muy bien Tranquila Bueno, mantenemos las habilidades que yo creo que son las mejores del juego Por eso no las he cambiado prácticamente Fijación Perforación Esa no está mal tampoco Pero no me llega Vamos a quedarnos así Hay una buena Más de la lucha Este lugar está acabado ¡Aybosh por todas partes! ¡Aybosh por todas partes! ¡Aybosh por todas partes! Leon. Bueno, como veis, tenemos el control del helicóptero. Vamos a echarle una mano a Leon, que no le comen los zombies. Venga, venga, si ya lo tenéis todo desplazado. Vale, llama el cargo yo, no te preocupes. Jeje, señor Kennedy. A ver, vienen más por aquí. A ver, eso va muy rápido, eh. Los carreritas, tranquilos, eh. Vamos. A partir de ahora, estáis solos. A ver, eso es. Total, ya está medio desplazada la ciudad. Qué más de cuatro cácteles más. Alguien debería decirles que su jefe se ha olvidado. No hay cácteles, ¿no? Ah, una vida con llavos. No hay cácteles. Hasta luego, chavales. Tengo algún helicóptero más. Mira, 18, por ahí viene otro. Bueno, lanzándome misiles. Uh, golfos, si vosotros. Ala, abajo. Qué gozada, eh. Lo del helicóptero, eh. Igual que os digo que, por ejemplo, la moto de nieve de la campaña de Jake era una puñetera mierda. El helicóptero está genial, eh. El control que tiene. Muy buena, sí señor. Vale. Venga, venga, venga. Eso es. Abajo. Pues vamos a ir a por él, ¿no? Vamos a ir. Vamos a ir. Estamos poniendo finos. Me han chufado lleno, chavales, eh. Los misiles hay que evitarlos, por lo que veo. No me importaría tenerlos. Venga, vamos a darle. Eso es. Moviéndonos. Bien, bien, bien. Estoy poniendo fino, eh. Me he dicho soy un coñado. Movernos. Es que me lo voy a hacer todo el rato. Si no, no nos he hecho mal los misiles. Venga, abajo. Mucho steam y poca chicha, redormado. Ya he perdido tiempo aquí, será mejor que vaya. Y otra vez. ¡Alba! ¡Me despediste! ¡Me despediste! ¡Llevaste! ¡Al hijo de Wesker! ¡No! ¡Has utilizado la sangre a ese bastardo para hacer el virus más fuerte! ¡Eso te pasa por confiar en Ada Wong! Bueno, 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 ¿qué tenemos? Nuestro amigo Simons. Bueno, ya sabéis que tu punto débil es la boca, no es una broma. Y la espalda. Ahí, el lomito. Vamos a movernos porque el bicharraco este nos puede cazar. ¿Ves lo que haces? ¿Ves lo que haces? Se tira como un loco. ¿Qué no? Estás pillando, Simons. Estás pillando. ¿Ves lo que haces? Espero que dures, eh. ¡Eso es! ¡El ojo! ¡El ojo de la boca! ¡Lo de la boca! ¡Adentro! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ajera ! ¡Ajera ! Cuidado eh, nos va a tirar un puente Lo ordenamos ¡Y viene! ¡Preparado! ¡Aprepillada ese cabrón! Oh, da la vuelta ¡Aaah! Creo que lo hemos cabreado ¡Ay, ay, ay! ¡Solvete las escamas! Recordar el punto débil en la boca y la parte superior del lomo ¡Ahí! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Me está buscando! ¡Cuidado! ¡Vamos, Simons! Ahora es cuando Leon tenía que ir a rematarle pero no ha hecho mucho caso Vamos a movernos un poquito Ay, que parte superior del lomo Ay, ay, ay Cuidado que no va a lanzar el cochecito Tranquila, tranquila Me quedan cuatro misiles, ¿no? Me pregunto que pasaras si le pongo un misilazo Nada, absolutamente nada Vamos Muta, condenado Tranqui, tranqui Ahí Vamos, Leon Ahí está, Leon Ya rematándole Dale duro, dale duro Cuidado que se cabrea nuestro amigo Toma misilazo a la boca No puedes vivir sin meterte en líos Y siempre un paso por detrás Carla y tú habéis dejado un rastro de misterios a vuestro paso, Simons Me aseguraré que yo tengo niña Tal vez pueda conseguir un poco de tiempo a esa gente Ya hemos visto suficientemente muertes innecesarias por él Eso, vamos a dejar esto Venga ¿Dónde vas tú? Sinvergüenza lanzarte Estos rescatos Para que veáis que Aida es buena persona, ¿eh? Salvando a civiles Bien, vamos para allá Bueno, ese con dinamita Adiós, plantena Bueno, todo tiene explicación, ¿eh? La campaña de Aida Todo cuadra ¿Ya está? No, queda uno Me gustaría poder hacer más Pero no puedo llevarme a todo el mundo A ver Vale, relajaos, ¿eh? Relajaos, relajaos ¿Ya está? No, queda más Son todos cómics, por lo que veamos Vamos a romper las cajas No vale para absolutamente nada Pero bueno, hace ilusión ¿Ya? A ver si me deja colocar el helicóptero Bueno, espera A lo mejor ahora bajamos del helicóptero Y a pie podemos coger todo lo que haya llegado Habéis visto la marca de labios en el lanzamisiles Buenísimo, tío Pues sí, hemos podido coger ¿Queda alguno para que me divierta un poco? No, no Vale, está todo despejado Por lo que veo Por ahí nada El camino está claro Es por allí A ver, antes de nada Armas Munición de pistola Bien Munición de escopeta Correcto Francotirador La VIR No tengo Y munición explosiva Para la VIR Tampoco tengo Vale Munición explosiva Quedan 12 Vale Pues así tengo que ir Espérate Que me parece que por la escalera Acabé con unos cuantos Y aquí había unas cajas Sí, efectivamente Mira Voy a conseguir munición para VIR Y más cositas Bien Mira Y aquí hay un cofre, de hecho Mira Genial Tengo un spray también Vale Venga Pues así vamos No sé si quedará algo por aquí Por coger Mira, cajas Vale Pues ya está Pues así vamos a ir No queda mucho para terminar el juego Ya os lo digo amigos Antes he dicho dos capítulos O por ahí Lo vamos a terminar en este seguro Venga Continuamos por aquí Vale Lo último de la lista Eliminar todo rastro De la suplantación De mi identidad Vale A ver Por ahí no puedo continuar La valla está rota Solo me deja bajar aquí Mira Plantita verde Por cierto ¿Cómo voy de plantitas? Tengo dos La voy a dejar por si Pudría coger alguna roja Vale Justo Tengo un hueco Perfecto Tengo un hueco ¡Suscríbete! Tengo un hueco ¡Gracias! Tengo un hueco Tengo un hueco Leon, el eterno superviviente Bueno, no hay tiempo que perder Perfecto Muy bien, ayuda a Leon Y se lee ¿Dónde hay algo? Muy bien Me tira abajo el revolfo este Bienvenida de nuevo A ver, ¿qué viene? ¿para acá? Por fin has vuelto a mí Sí, pero he vuelto a ti, pero con sorpresa Tengo Toma Tú y yo estamos destinados a estar juntos Este no se lo crees ni, loco Tienes demonios Ahí, qué lenta eres, Ada A ver, levantarte Vamos a correr Mucho, ¿eh? Una bestia Eres mía, cada centímetro de tu ser me pertenece Relájate, Simons Bien, ahí Ahí sí se lo he hecho Aguanta, aguanta Eres asqueroso Sí Genial Genial Toma Sinvergüenza Qué bueno, ahora no le ponen tapos también Toma All for Toma Es Mi hermosa creación Quiero que estés Ven conmigo, Ada Vamos a quitar toda esta caroña en medio Que eso va a ser Nada más que esto Mira, mira, mira Me he dejado allí munición Corre Vale Ancotirador Disparales Ahora Vale Uf, le estoy poniendo giros No saco, tío Vale Quietos, listas, acerques Venga, avanza Abajo Eso es Subo un poquito Para que pueda dar el disparo Bien ¡Ada! Elena, cúbreme ¡Leon! Ada ¿Me oyes? No puedes acabar así Ven conmigo, amor mío Estaremos juntos Para siempre No sé si puedo evitarlo Vamos, despierta Si de verdad eres Ada Sé que puedes salir de esta Los dos podemos Solo estaba descansando la vista No se puede dormir en el trabajo Esto va a ser mejor Uy, si tengo algún tiempo La vi ¿Qué te pasa, Simons? ¿Qué te pasa, chaval? Venga, me cortitas Miradour que está Papazo cobre gabbro eso es tus explosivos te encantan te encantan eso es toma un segundo que estoy recargando que es lo parado suplica por tu vida suplica por tu vida no siempre se consigue lo que se quiere sims digamos que este es el fin deberías haberlo superado sim no 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 come on Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Tiene su gracia verlo. ¡Toma! Así que, aquí es donde Carla hacía sus experimentos. ¡Qué bueno! Dice, no dejes cabos sueltos. Vamos a ver qué hay aquí en esta computadora, ordenador. Otro fracaso. Necesito un nuevo sujeto. ¿Para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? ¡Largaos! Hay miles de sujetos entre los que elegir. Decirle a Simmons que estamos ocupados. Estoy a punto de resolver el problema. Os negáis a cumplir mis órdenes. A estas alturas ya no hay compasión. Ya no hay humanidad. ¡Verdad! ¡Segregle a nunca! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¿Un nuevo trabajo? Claro, mi agenda está vacía. Bueno, amigos, la campaña de Ida, un poquito más corta que la del resto, pero qué gran personaje es Ida, o Ada, como la dicen aquí, me hace gracia que le diga nada cuando siempre se la ha conocido como Ida, no sé, imagino que es un error de interpretación. Bueno, una campaña, como veis, que ha sido bastante variada, hemos tenido puzzles, hemos tenido momentos de sigilo, hemos tenido también grandes dosis de acción, y que, bueno, vine a unir todos los cabos sueltos que quedaban con las otras tres campañas, ¿verdad? Todo encaja ahora tras ver la campaña de Ida. Bueno, y hasta aquí Resident Evil 6, amigos. Un juego, bueno, su día tuvo muchas críticas. Desde mi punto de vista la veo algo injusta, porque como juego de acción, la verdad que está muy entretenido, muy divertido. Sí, es verdad que, bueno, de la esencia del original Resident Evil no tiene nada, porque aquí el concepto de Resident Evil 4 y 5 lo lleva más allá, con incluso ataques cuerpo a cuerpo que podemos utilizar en cualquier momento. Ya no son los remates que había en la cuarta o la quinta entrega, aquí ya es que directamente puedes tirar con los ataques cuerpo a cuerpo. Pero la historia está bien, encaja muy bien con las cuatro campañas, cuatro protagonistas de distintas entregas, a cada cual mejor. Bueno, cada uno tendréis vuestros gustos. Mi campaña favorita, ya lo comenté, fue la de Jake. Me gustó mucho la campaña de Jake. Y, bueno, pues que viene a... Diría que es un juego un poco más... Que tiene como target, como objetivo, los fans de la saga, pero mucho más enfocado en la acción. De ahí que se haya recuperado todos los personajes que salen en esta entrega de distintas entregas. Con momentos muy grandes, como esa especie de enfrentamiento que tuvieron Leon y Chris, en los que se llegan a apuntar con sus armas y todo, por la falsa ida. Y, como ya digo, bueno, quizá una entrega muy criticada, pero a mí me parece un juego muy divertido. Tenedo en cuenta que yo siempre he dicho que a mí el concepto de Resident Evil, el que más me gusta, es el del original. Mi entrega, incluso tras haber jugado Resident Evil 2 Remake favorita, seguirá siendo el primer juego, el de la mansión, el remake, para mí esa es la mejor. Pero yo no le hago a cosas a este otro enfoque, que me parece que está muy bien, muy entretenido. Me gustó el 4, me gustó mucho el 4. Me gustó mucho el 5. Me gusta también este, el 6. Y, bueno, pues, ya digo, un juego que tuvo muchas, muchas, muchas críticas, desde mi punto de vista un poco injusta, porque, bueno, está claro que es un juego que viene a continuar el enfoque más moderno de la saga. Y, bueno, por mi parte, poco más. Agradecerlos a todos los que me habéis acompañado durante la serie. Ha sido una serie larga, 4 campañas. Si es verdad que la más larga fue la de Leon, y a partir de ahí fuimos bajando en duración. Pero aún así sumamos 9, 8, 7, casi 30 capítulos, ¿eh? Entre las 4 campañas. Bueno, creo que ahora, después de los créditos, viene una escena adicional. Os dejaré con ella. Yo antes me despido. Gracias a todos los que apoyáis el canal día a día, los que os ha gustado esta serie. Ya sabéis que la siguiente serie que vendrá a continuación es Dead Space 2. La tengo anunciada hace mucho tiempo y quería traerlo. Pero, bueno, gran survival. Si os ha gustado este Resident Evil o este enfoque más acción de la saga Resident Evil, os va a gustar Dead Space. Tiene otra ambientación, pero es un juego que está muy, muy bien también. Y, por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Y, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cumplirás tu promesa? Un trato es un trato.